Hola, mi nombre es César y este es uno de los tutoriales más de SmartGeeks en la sección de Gadgets ¿Cómo hacer dinero con nuestro celular Android? ¿Con nuestro smartphone Android? ¿Cómo hacemos para generar finanzas? Y no solo sea de ocio. Quiero compartir con ustedes una aplicación que se llama WAF Esta aplicación me permite a mí generar ingresos en dólares. Cuando veo, descargo aplicaciones, las uso diariamente, las tengo por cierto tiempo Y además, si invito y refiero a personas que instalen la aplicación WAF con mi código, pues la gente va a ganar dinero Y la persona que refiere el código, pues también gana dinero. O sea, yo les quiero mostrar, espero que se vea bien Bueno, no se ve muy bien, pero ya tengo cerca de 8 dólares 8.81 dólares, cerca de 9 dólares Acá de pronto se ve mejor, cerca de 9 dólares Al usar la aplicación Entonces, quiero mostrarles sencillamente Cómo hacen para generar esos dólares Si ustedes usan el código Mi código de pago Aquí está en PremiumPix Ustedes van a encontrar todos los días nuevas promociones Van a encontrar estos juegos Que, por ejemplo, acá está Gunfire Girls Si la descargan y la usan, van a obtener 9 centavos de dólar Si juegan este, 18 centavos PremiumPix, si instalan aplicaciones y las usan, van a tener dinero diario Y si invitan amigos, que pienso yo que es la mejor manera de hacer dinero Con el código El código CW642 Si ustedes instalan con mi código, van a obtener 50 centavos de dólar para iniciar Y si refieren a otros Si tienen algún canal masivo Un fanpage Un canal de YouTube Alguna cosa Y lo comparten Pues van a tener muchas más opciones de tener dinero Entonces, esta es una manera muy fácil De obtener, pues, finanzas Yo, con 10 dólares Yo creo que mañana alcanzo los 10 dólares Voy a hacer otro video Donde les muestro cómo lo redimen Pero es muy sencillo Ustedes van acá a la parte de pagos Y van a ver todas las opciones de pagos que tienen Comprando en Xbox En iTunes En Google Plus Playstation League of Legends Minecraft O Paypal Que pienso que va a ser la opción que yo voy a utilizar Para tener allí en Paypal Además de eso Pues les recuerdo No olviden instalarlo con el código CW642 Y así van a obtener 50 centavos de dólar para iniciar He visto gente En otros videos de YouTube Que tiene 300, 400 dólares Acá ustedes pueden ver en clasificación Que hay gente en el mundo Que tiene 22 mil dólares Solo compartiendo O usando diariamente Sinceramente les cuento Con lo de diario Usarán muy poco dinero Pero pues se hace de a poco De a un centavo De a 15 centavos De a 30 centavos Pero la manera más eficiente De adquirir Hacer dinero Es refiriendo a otras personas La familia Amigos Si hablamos de 30 centavos de dólar Estaríamos hablando De que cada persona que lo instale Te estaría dando mil pesos Entonces tener 10 dólares En menos de una semana En unos días Me parece interesante Ese dinero sirve Entonces los invito A que instalen WAF Inicien sesión con Facebook Y cuando les pida el código De invitación Ingresen CW642 Que es mi código Pues si quieren Espero que el tutorial Les haya sido de gusto Espero que hagan Dinero con él Y que lo usen en sus juegos O en sus descargas de libros O en todo esto Nos vemos en una próxima oportunidad Gracias Gracias